Baila Que nada nos separe, que nada quede quieto Baila el que lo siente, el que quiere estar completo Que todos se paren en un mismo sentimiento Sin dejar nada pendiente hasta quedar sin aliento Es el movimiento lo que me trajo aquí Siento que me atrapa de comienzo a fin Es el movimiento Que siento que me atrapa de comienzo a fin Baila el que lo siente De que nada quede quieto Baila el que lo siente, el que quiere estar completo Quedar sin aliento Baila el que lo siente, el que quiere estar completo Baila el que lo siente, el que quiere ser Baila el que lo siente, el que quiere estar completo Baila el que quiere estar pronto Baila el que lo siente, el que quiere estar llegando Baila, yo sé que quieres Libera lo que te retiene Siento que no miento Cuando mi cuerpo acaricia el viento Es un único momento La vida es como el tiempo Quiero que la aproveches Saltando hasta que nos echen Aquí no hay reglas Deja que la música te prenda Con cero condiciones Que impidan tus razones Es el movimiento Lo que me trajo aquí Siento que me atrapa De comienzo a fin Es el movimiento Siento que me atrapa De comienzo a fin Siento que me atrapa Baila, baila que lo siente Baila, baila que lo siente